Hoy, más que nunca, nos dirigimos a todo el pueblo venezolano, tanto que se encuentra en nuestra amada patria como en el exterior, que sabemos que llega este mensaje. Hoy reafirmamos nuestro profundo compromiso con el glorioso y bravo pueblo venezolano. Fecha histórica, por demás, que ha de constituirse este 23 de febrero, que al lado de nuestro presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero Juan Guaidó, estaremos haciendo lo que el pueblo tanto ha anhelado. La ayuda humanitaria ingrese en los momentos de mayores dificultades, sobre todo ese pueblo en estados de vulnerabilidad que está generando la crisis de más de 300.000 venezolanos que hoy están próximos, si se quiere, a partir por perder su vida, por no tener los medicamentos. Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas de que se coloquen del lado correcto de la historia. El pueblo venezolano se los exige. Ustedes son parte de nuestro pueblo. Su familia son miembro de nuestro pueblo. Por lo tanto, toca en esta hora mezclada llamarles la atención. Piensen con el corazón, No con orden ni mandatos que atentan contra todo el pueblo venezolano. Delitos de pesa o humanidad que pudieran convertirse en calidad de exterminio si el régimen de Nicolás Maduro no permite que esa ayuda ingrese. Movimiento de Salvación Nacional le afirma que estará en todos los puntos de acceso, de centros de acopio, apoyando al pueblo para que esa ayuda se haga realidad y vaya de una vez a dar el paso que todos estamos esperando. Que ese gran día, a partir de ese momento, podamos gritar ¡Libertad! 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 Que Dios bendiga al pueblo venezolano. Que Dios bendiga a todos los venezolanos de bien amantes de la justicia y de la libertad. Que Dios valga a todos, porque sabemos que ya está próximo ese gran amanecer que todos estamos esperando. Una Venezuela libre para los venezolanos que desean siempre lo primero.